Uno de los calificativos que emplea hoy la prensa británica para recordar la figura de Bobby Moore. Sin duda el jugador más carismático que ha tenido el fútbol inglés y admirado igualmente por sus cualidades humanas. Como futbolista vivió prácticamente toda su carrera en el West Ham londinense, con el que consiguió el único título internacional que posee el club, la Recopa de 1965. 108 veces internacional con Inglaterra, 18 de ellas como capitán, Bobby Moore conoció los mejores momentos de su selección nacional, que culminaron con el título en la Copa del Mundo del 66, en cuya final los ingleses derrotaron a Alemania por 4-2. En 1970, meses antes del Mundial de México, el último que jugaría, protagonizó un incidente en Bogotá que tuvo resonancia mundial. Fue acusado del robo de una pulsera en la joyería de un hotel, aunque después fue declarado inocente. Bobby Moore se retiró en 1977 y actualmente, al margen de sus negocios, era comentarista de la televisión británica.